¿Cómo está la princesa más bonita de todos los reinos? Bien, papá Jesús. Qué bueno, ¿y la escuela? Bien, puro 10. Mira, ya vamos a terminar de poner nuestro arbolito de Navidad. Bueno, pues qué padre. Eso quiere decir que llegué justo para ayudarte. No sabes las ganas que tenía de llegar a poner nuestro primer arbolito de Navidad. Y después de poner el arbolito, tu papá nos va a llevar para que veas una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. Qué padre, ¿qué es, papá? No, porque si te digo ya no es sorpre, ¿verdad? ¿Dónde está mi sorpre, papá Jesús? En mi departamento. ¿Vamos a ir ahorita, mami? No, ¿verdad? Porque ya va a ser hora de dormir. Oh, champú. Eso no importa, mi amor. Te duermes un poco más tarde y listo. Minerva, ¿puedes poner a asar castañas? Claro, señora. ¿Castañas? Sí. Esa era una tradición de mi familia. Siempre asábamos castañas cuando poníamos el arbolito. ¡Qué padre! ¿Y qué? ¿Ya no importa a qué hora se duerme Valentina? Buenas noches, Jesús. Hola, Elías. ¿Vas a salir, papá Elías? Sí. Sí, voy a salir, hija, pero no tardo. ¿No vas a poner el arbolito con nosotros? No, no. Este año lo vas a poner con tu papá Jesús. Pero al rato vengo a ver cómo les quedó el arbolito y a darte tu besito de buenas noches. Bueno. Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, papá Elías. Y yo a ti. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Elías. Y gracias. Gracias por permitirme poner el árbol con mi princesa. Bueno, a ver. Pues ayúdame, dime qué vamos a hacer. A ver, ¿qué hacemos? ¿Quién se lleva cuál? No se te ocurra cambiar la chapa porque te demandan por despojo. Está claro. Ya sé qué vamos a hacer antes de poner la sesión. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana. Asómate a la ventana. Verás a un niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles toquen, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles toquen, que nuevas me traes. Me voy, Soch. Tengo que estar súper lista para Elías, ¿eh? ¿Te vas a quedar otro rato aquí? ¿A un ratito? Bueno. Amiga, te quiero. Deseame suerte, ¿eh? Jesús, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Hola? Es que estaba en el lugar de Jesús porque... No, no, no. Yo... No, no, no. No tienes que darme explicaciones, Sochil. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? No, no. No, muchas gracias. De veras. No, no. Sí, te acompaño. Y en el camino podemos platicar. Te puedes ir cantando, bailando. No, no, no estoy muy de humor. De verdad, o sea... Bueno, bueno. Entonces, pues nos vamos calladitos en el transporte. ¿Te parece? ¿Eh? ¿Qué en la calle? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ya. Está bien. ¿Cómo? ¿Te rompieron la nariz? No, no. Afortunadamente, mi hermosa nariz quedó intacta. Ay, sí, qué bueno, porque imagínate qué hubiera pasado si te la rompen, ¿no? Afortunadamente, el asalto no pasó a mayor espato. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué te robaron, Rogelio, eh? Mi cartera y mi reloj. Ay, qué mala onda. Amor, ¿cancelaste las tarjetas? No, no las he cancelado. ¿Me pasas mi tarjeta? Oye, sí, 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 cancela la, Rogelio. No vaya a ser que te carguen algunas compritas por ahí, ¿no? Oye, mientras te molestas y me llevo a tu prometida un ratito. Claro que no. ¿Necesitas algo? No, muchas gracias, mi amor. Mi vida. Bueno, que te mejores. Y piensa que hubiera podido ser mucho peor. Los asaltantes hubieran podido, no sé, romperte una pierna. No, no, no. No, ¿verdad? Sí, sí, menos mal que eso no pasó. Qué feo, ¿no? A mí, cómo hay gente malvada, violenta en esta vida. Qué horror. Bueno, amor, lo que necesites, me mandas un mensaje al celular, ¿sí? Sí, muchas gracias, mi amor. Gracias. No, 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 no. Ay, licenciado, ¿cómo trabaja? Es que no me voy a mi casa hasta que he terminado todo el trabajo. ¿Y se va a quedar otro rato más? Ya casi termino. ¿Y por qué? Para salir a tomar una copa, licenciado. ¿Qué le parece? Este, mira, no sé, la verdad es que... Ay, ¿y qué es lo que no sabe? ¿A poco no quisiera que usted y yo, pues ya sabe? Jessica, yo no quiero. Ya sabes que contigo... ¿Cómo? Bueno, sí, sí quiero, pero no es lo que busco. Ah, ¿no? ¿Y qué busca, licenciado? Mira, quizás no me has entendido bien. Bueno, no te lo he explicado. Y yo te quiero a ti para que seas la madre de mis hijos. Pero es que el tiempo ya está encima, Pato. Ah, no. Ah, no. Estás muy mal, amiguis. ¿Y crees que te vas a casar sin una despedida de soltera? Con todas las de la ley, corazón. Bueno, está bien. Pero no se te va a ocurrir contratar un stripper de esos, ¿eh? ¿Por? Hay unos divinos chiquirriquis. Bueno, no me gusta eso, Pato. Mejor vamos a bailar o brindamos con calma y listo. Ok, pues si eso es lo que quieres, eso vamos a hacer. No, no, no. Ya casi, princesa. La de tres, vas a abrir los ojos. ¿Estás lista? Uno, tres. ¿Qué tal? ¡Guau! ¿Qué te parece tu recámara, mi amor? Color amarillo. Mira. Cortinas naranjas. Las mariposas. Y acá atrás. ¡Y el arco iris! ¡Qué padre, papá Jesús! ¡Me cumpliste! ¿Te gustó? ¡Te amo! ¡Ruís, yo más! Tengo que destruirlos porque son la fuente del mal. No esperaba verte aquí. ¿Qué se te ofrece? Quería verlo en su despacho, pero me enteré de lo que pasó. Dicen que en la cárcel y en la enfermedad se conocen a los amigos, ¿no? No pensé que me consideraras un amigo y menos después de lo que pasó la última vez en la que perdiste tu trabajo. Pero bueno, no lo voy a importunar, ¿sí? Solo quería desearle que se recupere pronto. Con permiso. Elías, espera, no te vayas. Si viniste hasta acá es por algo importante, ¿no? Me imagino que sin trabajo, pues no la estás pasando bien. No, no. Nada bien. Es que no solo perdí mi trabajo, sino que también estoy a punto de perder a mi familia, a mi mujer, a mi hija. Espera, Alma me comentó una cosa. ¿Tu esposa no es la mamá de la hija de Jesús García? Sí, sí, así es. Pues me parece que tú y yo tenemos algo en común. Ambos queremos sacar a Jesús García de nuestras vidas, ¿no es así? Esto, esto es lo que debemos hacer con este dinero que viene de la oscuridad. Librarnos de este sucio capital nos hará seres dignos, seres de luz. Sí, mi renacimiento. Así que el secretario está tratando de reconquistar a su ex. Y además se quiere quedar con mi hija. Tú eres el padre legal de esa niña. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo le di mi apellido y yo la crié. La adoro. Sin mi hija y sin Verónica no soy nadie. Mami, yo quiero quedarme a dormir aquí. Uy, mi amor, tus cosas están en la casa. Bueno, pero podemos ir por ella sin problema, ¿no? Ándale, mamita, déjame quedarme con mi papá Jesús. Aquí en mi nuevo cuarto. Por favor. Bueno, así está perfecto. ¡Qué padre, qué padre! ¿Verdad? ¿Alguien está feliz por aquí? ¡Chatita! ¿Qué tal quedó tu recámara? Está padrísima, chatita. Yo también ayudé a pintarla. ¿En serio, chatita? Sí, ¿es verdad? Sí. Entre Jesús, Alma y yo la pintamos. ¿Ah, sí? Sí. Alma ayudó a pintar el cuarto de nuestra hija. Bueno, de hecho, ella pasó ahí por mi casa y traían los botes de pintura y las brochas y todo. Sí, y luego yo aquí di una regada de pintura, ¿se acuerda? La regadota que di. No, de eso ya ni me acuerdo, hijo. Entonces ya quedamos que mañana en la tarde paso por ti, ¿no? ¿Tipo cinco? No, a esa hora voy a estar en la oficina. Pero por supuesto que vas a estar en la oficina, siempre vas a estar en la oficina, porque de la oficina no sales, ¿no? Ni me digas que hoy solamente estuve un ratito en la mañana y tengo tantos pendientes. Bueno, pero mañana en la tarde es tu despedida soltera, migui. Así que nada de trabajito y pura diversión, ¿ok? ¿Quedamos? Ok, pero ya te dije, nada de hombres encuerados, ¿eh? Ay, bueno, está bien. Nada de hombres suculentos, deliciosos, encuerados, exquisitos. ¡Adiós! A mí me conviene que Jesús y tu esposa se entiendan, ¿eh? Pero eso es otro asunto. Bueno, yo lo que quisiera es simplemente regresarlo a Chicago por traicionero. Hace rato tuve una conversación muy desagradable con Jesús. Siempre está metiéndose donde no lo llaman. Dice que regresó a Nuevo León, todo se descompuso. Elías, lamento mucho todo lo que te está pasando y de verdad que quiero ayudarte. Además, creo que actué impulsivamente cuando hablé con tu jefe y se provocó tu despido. Tú estabas manejando muy bien las campañas de Abón. Sí, sí, además tengo muy buenas ideas. Es que si pudiera volver a tomar la publicidad de Abón, estaría eternamente agradecido. Porque con mi trabajo puedo luchar para recuperar a mi familia. Da lo por dicho, sí. Gracias, sí. Gracias, disculpe, disculpe. Gracias. Elías, qué sorpresa. Hola, Alma. ¿Qué haces aquí? Vino a ver cómo estoy, lo que me pareció un gesto muy amable. Y ya decidí que Elías retome la campaña de Abón. ¡Guau, eso me da mucho gusto! Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo necesitas para presentarnos un buen proyecto, Díaz? Deme el día de mañana nada más y pasado mañana le traigo un proyecto. Cuenta con eso. Ya, ya, háblame de tú. Mi amor, también hay que invitarlo a nuestra boda, ¿eh? Por supuesto. Mañana mismo te mando la invitación, Díaz. Bueno, gracias, gracias. Y me retiro. No quiero dar más molestias. Que te mejores pronto, Rogelio. Y nos vemos en Abón. Gracias. ¿Qué tal me veo, chatita? Bonita, pero muy zancona, ¿eh? Y tu papá está mejor, gracias por preguntar. ¿De verdad ya está mejor? Sí, Marisela. Ese doctor es un buenazo. Y con el tratamiento que le está dando, parece que va a salvar su piecito, fíjate. Ay, qué bueno, chatita. Aunque ya no va a poder trabajar en lo mismo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Se va a quedar sin trabajo? Es que no puede estar del tingo al tango, recogiendo basura, así como trae la pata y manejando. No, no, no. Pero ¿y entonces? ¿Qué va a pasar? Tengo pensado algo, querida Marisela, que no te va a gustar nadita. ¿Y es usted tan raro, licenciado? Sí, sí, Jessica. Perdón, perdón por decirte cómo me siento. Es que yo pensé que usted quería, pues, pues lo que todos quieren conmigo, licenciado. ¿Qué poco te valoras a ti misma, Jessica? ¿Por qué lo dice, licenciado? ¿A poco crees que esto es lo único que le puedes ofrecer a un hombre? ¿Esto? ¿A poco está muy amolado? Lo que quiero decir es que tú vales más que tu cuerpo, Jessica. Tú eres mucho más. Pero usted, ¿cómo lo sabe si no me conoce? Si te dije que te quiero para madre de mis hijos, es porque sé que hay mucho más en ti. Más que un cuerpazo, más que una cara bonita. Esos risitos. Buenas noches, Jessica. Que descanses. Me encanta hacerte compañía, Suchi. En este momento soy pésima compañía. Me la he pasado llorando desde que... Ya no quiero llorar más. Pues ya no llores. Piensa que las cosas pasan por algo. Sí. Pasan para confirmar que soy un cero a la izquierda. Que un hombre como Jesús jamás se va a fijar en mí. No, 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 no. No eres un cero a la izquierda, Suchi. Y bueno, la verdad es que Jesús es un tonto que... Es que no pudo ver todo lo bueno. Lo hermoso que tienes. Gracias por los ánimos, Julio. Esa es la verdad, Suchi. Si el secretario no supo valorarte, pues sabemos nosotros que sí. Como sea. Yo creo que nunca me voy a volver a enamorar. Hola, mamá. ¿Oye, voces? ¿Con quién viene Suchi tú, Martínez? Buenas noches, señora. Soy Julio Pando. A sus órdenes. Julio Pando. Ajá. Mucho gusto. Nada que ver con Jesús, ¿eh? Pero bueno, y esto es a lo único que puedes aspirar. Gracias, mamá. Señora, Jesús... Buenas noches. Señora, mire... ¿Bueno? Hola, Jesús. Habla Patricia. Hola, Patricia. ¿Qué pasa? Oye, es que fíjate que le quiero organizar la despedida de soltera al mitad, pero pues yo estoy negada para organizar cosas. Así que pues, te hablo a ti, corazón, para que me ayudes con eso, please. ¿Es que su despedida de soltera? Si tú, que eres su mejor amiga, estás negada, imagínate, y yo... Lo que necesito es que me consigas un stripper, básicamente. Qué emoción que me voy a casa de mi papá Jesús. Qué bien, mi niña. Me encanta quedarme en casa de mi papá Jesús. Que me cuente cuentos. Y estar con chatita, que es como mi abuelita. Toma. Gracias. Adiós, oso meloso. Mi osito. Cuidas mucho a mi mami mientras yo no estoy. No, 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 Patricia. Te digo que no podemos llegar con la licenciada con un stripper que se quite la ropa. No, Jesús. Es que no es que vayamos a llegar con un stripper, sino que pues, tú lo vas a conseguir. Y ya después le vas a decir que vaya al penthouse de Alma cuando estemos todas las chicas reunidas, ya sabes. Perdóname, Patricia. Pero yo no creo que eso sea lo que le gusta a la licenciada Alma. Por favor, Jesús. Casual, a todas nos encanta. Y Alma, pues, por más que tú la veas acá bien seriecita, también tienes otra faceta, papacito. Además, créeme, yo la conozco mejor que tú. Y la verdad, no te llamé para que me cuestionaras el plan, Jesús, sino para que me eches la mano, por favor. Pero, Patricia... De hecho, fue la misma Alma la que lo insinuó, ¿eh? Ni te creas. A ver, a ver, a ver. ¿La licenciada Alma fue la que te insinuó que quiere un stripper que baile medio desnudo? ¡Claro! Por favor, Jesús, encárgate de conseguir a ese hombre. Y que sea el mejor, ¿eh? Calidad, premium. Jesús, Alma va a estar tan agradecida contigo. Es su día. No le podemos fallar. ¿Cómo lo consiguió? Se la encargo muchísimo, Jesús. No te preocupes. ¿Qué? ¿Y la lista de cosas que tengo que hacer? ¿No hay? No, Jesús. Tú le vas a dar lo más importante. Amor. No, no. Y no, Rogelio, no seas necio. Voy a estar bien, mi amor. Amor, te asaltaron. Tienes una costilla fisurada. Y el doctor te quiere observar hoy en la noche. No me voy a ir, Rogelio. No te voy a dejar suena. ¿Qué? Esa mirada, esa sonrisa. Siempre me han vuelto loco desde la primera vez que nos vimos. ¿Te acuerdas? Fue precisamente en este hospital. Sí, ¿verdad? Te habías venido un chequeo. Sí, y tú estabas aquí por lo de tu papá. Ay, mi papá. Con tanta cosa se me olvidó contarle lo que te pasó. No, espérate, mi amor. ¿Qué pasa? Nada. Solamente quiero que estés un ratito más aquí, junto a mí. Aquí estoy, Rogelio. Solo quiero mirarte. Eres muy hermosa. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Nada más... Bueno, es que lo que te pasó me afectó bastante. No te preocupes. Hierba mala nunca muere. No digas eso, Rogelio. Eres un buen hombre. Un poco gruñón, pero maravilloso. Mi amor, acércate. Te amo. Te amo. ¿Qué pasa, Alma? Nada. Es tan extraño lo que siento por ti. Después de tanto, oye, vuelvo.